¿Qué es la declaración de paro por 72 horas? Se rechazará ratificando todas las medidas y acciones que están programadas. Llamamos a los compañeros y a las compañeras docentes a ejercer la huelga durante los días 2, 3 y 4 de marzo para manifestar nuestra indignación con el tratamiento del gobierno y para exigir que haya una oferta superadora con un salario digno y que alcance a cubrir la canasta familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!